Música 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 ¡Gracias! 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 ¡El saúl! ¡El yau pensó recuerden que venga a que se encuentre! Oye, siempre con Jorge Fransco ¡El oso! ¡Y el carrusel! ¡El oso, Jorge Fransco! Lo dijo ¡México! ¡Lo contigo éstos sonidos! ¡Marios הנados son de todos los sonidos! De toda la Area 23, gracias, el choc, el satra, el genoc son! Todos los mexicanos somos 2 y 3 Bueno, quiero aprovechar el momento porque nos van preguntando por Vía Face Que cuando vamos de aquí a la Unión Americana Déjenme informarles que gracias a Dios he tenido bastante trabajo aquí en México Pero tenemos el circulado contemplado irnos para el mes de agosto Primero Dios, a fines de agosto va a ser una gira Posiblemente estaremos en el septiembre y octubre allá en la Unión Americana Todo dependiendo de los compromisos que tenemos aquí porque Gracias a Dios, señores Las Artes Que por cierto, quiero también sonrar a la gente de Nuevo Guanajuato Donde vamos a estar con ellos, con la gente de Nuevo Guanajuato El segundo día sábado del mes de julio Allá vamos a estar y regresamos al Peñón de los Baños Con mi sacado de 15 de la calle de Cuernavaca Donde titulamos una cumbia en honor a ellos El haberme aceptado estar en su barrio Uno de los barrios más exigentes en música En el barrio del Carmen De los tres barrios de Peñones Baños y Segunda Colombia Vamos a bailar, tenemos uno de los temas que quiero compartirlo con ustedes Porque déjame decirte que este tema tiene aproximadamente 27 años Que tú no lo creas, que los temas que yo he proyectado Porque originalmente es el tema de tener más o menos yo calculo De los años 50, pero sí, yo lo presenté exactamente hace como 27 años Cuando Dios nacía Meloso Candela Y en aquella época, déjame informarte Era cuando se escuchaba la salsa romántica O la salsa erótica Tales ocupaciones por iguas como el señor, nada menos que el Santiago El señor Willy González Frankie Ruiz, Lalo Rodríguez Y alguna que otra orquesta colombiana como el grupo Paneo Y el grupo Guayacán En aquella época cuando se tocaba la música de la salsa romántica Yo me atreví a presentar uno de los temas que me abrió las puertas En la pinta de los sonidos de México Y así la identificábamos para asimilarlo En aquella época de la salsa romántica La salsa erótica Vamos a bailar una cumbia En la época de los alas 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 ¡Fueba a jefe! 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 ¡Fueba a jefe de un amigo mío! Vamos a bailarse en el caso de Ranetti Y toda la tigas del corazón de Crisay Y en especial para la familia Torres Para mi compadre Nicolás Aquí salvo a los amigos Pinchas Vamos a bailar, se llama Estás en la porada de un amigo mío ¡Fueba a jefe! 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 que bonito recordas la vida es un riesgo y hay que saberla vivir sin llevar un poco de espadre y tu capricho me manchitos los cuadrones en la saboca lo dice Cristo es barco y chato gracias de Fernando Martín Carlos Guata y gracias con los que mataron mi niña a su corazón de Gisela todos los gavales y los que con los dos el loso el loso Candela el loso Candela y el loso Candela y Jorge el loso Dios los hizo, nosotros, todos los guardamos, los motivos los cortamos, Marlucha, Mujetita, Leo, Pilla, Pichichi, Buenos Aires, Los Emperados de Cholula, Guaycanos y Guaycanitas, Dios es para el hueso de Andela, Dios es para el hueso de Andela, Dios es para el hueso de Andela, Dios es para el hueso, Dios es para el hueso de Andela, Alloraono, Cadillac protagonista y нормально. AST hábito, mis niños, temblan, los defecidos, Los emperjem της, el sábado técnico de Salido Caruseles, aunque no moritan, primos rojos de Sansevas, famoso, ex de Nicolás, Ovilia Torres, hasta Filadelfia, área 23, es el Ray y el Choco, el Sábado, los Udurrinos, los Udurrinos con el extranjero, con técnicos en territorios, los niños con los Soles Pizarro, y sus parámetros con las zapatas, con poderosos, de San Venezuela. Es Gompatiza, a los Udurrinos, los Udurrinos, La raza loca, el blanco y el Carlos, Martín y el Justo, el Ernie y el Leono, y todos se mataron la raza loca. La raza loca, el blanco y el Carlos, Martín y el Leono, y todos se mataron la raza loca. La raza loca, el blanco y el Carlos, Martín y el Leono, y todos se mataron la raza loca. La raza loca, el blanco y el Carlos, Martín y el Leono, y todos se mataron la raza loca.